Probablemente, al escuchar la palabra ontología, la primera imagen que se presenta en tu mente es la siguiente. O con un poco de imaginación, algo así. O así. Pero esta profesión es mucho más que dientes antropomórficos y verse bien con el uniforme. La Facultad de Ontología de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras no es la excepción, y ciertamente subir esta carrera es toda una aventura. Los requisitos para ingresar a la carrera son mil puntos en la prueba de aptitud académica y 400 puntos en la prueba de conocimientos de ciencias naturales y de la salud, mejor conocida como prueba de conocimientos. La carrera está contemplada para cursarse en cinco años de clases y un año de servicio social. Una de las características más conocidas de la carrera de odontología son los costos de los materiales, que es una realidad evidente. Sin embargo, no son pocos los instrumentos que con el adecuado mantenimiento pueden durar muchos años, hasta en tu práctica profesional, cuando ya estés trabajando con el título que valida las destrezas y el conocimiento que conseguiste. Un profesional de odontología puede desempeñarse en instituciones de salud pública, en instituciones educativas, dedicarse a la docencia universitaria y especialmente en el sector privado, con consultor de estudios particulares, ONGs y organizaciones religiosas. Mientras cursas la carrera te puedes involucrar en muchas actividades debido a las múltiples áreas de estudio que comprende la odontología, brigadas odontológicas en diferentes partes del país, congresos científicos, las celebraciones por la semana odontológica y la oportunidad de participar en investigaciones científicas. Por esa misma razón existen diversas posibilidades de especialización en posgrados alrededor del mundo. Patología oral, ortodoncia, endodoncia, periodoncia, rehabilitación oral, odontología estética o cirugía maxilofacial son algunos de los campos de estudio que podrías cruzar como maestría o como una especialidad. En tu formación como estudiante es especialmente importante considerar el trato humano. Claro, las habilidades motoras son esenciales, sin embargo, la paciencia, la tolerancia, la empatía, tus habilidades comunicativas son absolutamente necesarias. ¿Por qué? Pues tratamos con pacientes básicamente en la mayor parte de la carrera y en todo el tiempo durante tu desempeño profesional. Así que independientemente de la raza, su sexo, su religión o ideología, nuestra prioridad es devolver o recuperar la salud del sistema estomatognático de nuestros pacientes. Así que date la oportunidad y basa tu trabajo en devolver la sonrisa a las personas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!